Música Bueno, Juan Luis Guerra es un artista admirado que llegó para dar un camino distinto a la música, para decir, miren señores, se puede hacer buena música, tener seguidores, triunfar en escenarios nacionales e internacionales, de generar gente que ame la buena música. Juan Luis Guerra para mí constituye ese ejemplo, es como un premio a la constancia, es también decirle a las generaciones jóvenes, miren señores, se pueden hacer cosas decentes y ser exitosos. Juan Luis Guerra ha tenido mucho éxito, será, sin quizás yo creo, el artista más importante de trascendencia internacional que tiene la República Dominicana. Y ha sido una persona responsable, porque Juan Luis Guerra usted no lo ha visto subido en una patana, de una cosa. Juan Luis Guerra es el artista de todos. Y un evento donde Juan Luis Guerra se presente, va a incluir gente de diferentes denominaciones políticas, de diferentes creencias, de diferentes lugares, o sea, no es un hombre sectario, su música es para todos, es abierto. Por lo tanto, esas boletas que se acabaron de una vez, según lo que tengo entendido, la compraron gente de todos los pueblos, la compraron gente que vive fuera del país, la compraron extranjeros que aman a Dominicana o que conocen a Juan Luis, y que van, que han llenado las plazas, donde quiera que este artista se presente es un éxito. Por eso yo creo que fue un profundo disparate, o sea, alguien que no analizó bien lo que hizo, cuando pusieron unos drones a poner el nombre de Dios Astacio y las siglas del PRM. ¿Qué es eso? O sea, y circula en las redes sociales ese video donde se ve claramente que aprovecharon el concierto de Juan Luis Guerra para hacer eso y decir que Dios Astacio, algo que origina más pesar que beneficio. Por eso no es raro que Dios Astacio haya tomado distancia de lo que ocurrió o tratado, porque una cosa es tratar y otra cosa es lograrlo. Trató de tomar distancia de esto y el PRM también. Dice, no, nosotros no tenemos que ver. ¿Quién ha dicho que ha hecho eso? Es alguien que hace ese tipo de bulla así, que es Karim, el príncipe Karim, como le llaman acá, así que se llama en sus redes, que ha dicho que él está apostando, hasta apuesta dinero por Dios Astacio y demás. Yo creo que en el caso de Dios Astacio, y ya todo el mundo le ha caído y yo sé que uno lo ve, porque si inmediatamente el candidato tiene que salir a decir que esto ha sido un error y además a llamar la atención de uno de sus manejadores porque puso en su cuenta de Instagram, él lo borró después, pero en la cuenta de Instagram pusieron la cosa. O sea, entonces, óyeme, eso son cosas que ni el partido ni el candidato dejan, porque esa gente no son novatas, eso le pasa a los novatos, pero se supone que para poner una cosa de esa envergadura alguna luz verde tuvo que tener, porque a nadie se le ocurre coger la cosa, de que yo soy manejador, ay, qué lindo, pone cualquier disparate, y menos en una etapa de la campaña como la que llevan. Pero además, ¿cuántos votos habían ahí para Dios Astacio? Porque la mayor parte de la gente no era de su jurisdicción. Si tú me dices que hay un anfiteatro en Santo Domingo Este y que están ahí todos reunidos y que va para allá a hacer un aparataje para llamar la atención de la gente que está ahí, que son votantes, pero la mayor parte de los que estaban ahí ni siquiera podían votar por ese candidato. Yo creo que tienen que bajarle un chin porque eso es como que quieren que todo el mundo lo tenga en el desayuno. Él es candidato de una alcaldía, todavía no es nacional, pero la verdad es que ha tenido que pedir disculpas, y él es pastor, entonces la gente le está reclamando y que, bueno, pues los pastores tienen que decir la verdad, que digan cómo fue, yo no sé, el PRM ha tomado distancia y eso fue un profundo desacierto. Eso vino a caracterizar, digamos, las noticias de este fin de semana, un fin de semana donde vimos al presidente de la República, Luis Abinader, salir con su gente, acompañando a Carolina Mejía en el Distrito Nacional, acompañando a otros candidatos en Jarabacoa o en Constanza, diciendo, aquí estoy yo, el presidente de la República ha cargado en sus brazos a estos candidatos, y el PRM, de hecho, él dice que lo que va a hacer el PRM es algo insólito, que van a ganar. Bueno, en el PRM hay esa idea, ellos tienen esa idea de que ellos son, que ellos arrasan. Entonces, el presidente de la República hizo una referencia en este sentido. Vamos a ver qué pasa el día 18, que es el domingo. Evidentemente, a ver qué sucede. El presidente hoy saldrá porque va a participar en Nueva York, en la reunión de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en cuanto a él, va a participar ahí, y esta tarde tiene la rueda de prensa de la semanal. Estuvo esta mañana en la actividad que realizan de seguridad en la Policía Nacional. Otro que fue noticia, así, este fin de semana, por un tuit como misterioso, fue el que ustedes adelantaban ahí, que es Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, que perdió, frente a Dios Astacio, precisamente, dice que la política es como el amor, que eso es libre, que no es a la fuerza, que no se puede, el amor es libremente, no se puede hacer a la fuerza y la política tampoco. Y entonces exhorta a sus seguidores a que vivan en libertad, que hagan lo que ellos quieran. Con lo cual, él pudo invitarlo porque no es obligado. Yo, por ejemplo, te invito a ti a mi casa, tú vas si quieres. Yo le digo a alguien, mire, mire, yo voy a hacer una cena, ¿usted quiere venir a cenar conmigo? Vas si quiere. Eso es la libertad, pero lo invito. Invito a una gente, a una familia, o vamos a dar un paseo, o venga una entrevista a este programa. Es una invitación. Entonces él pudo invitar y decirle, señores, yo los invito a votar por, pero no hizo eso. Dijo, sean libres, sean libres. Es un mensaje de Manuel Jiménez. No está en Dios. Manuel no está en ese Dios. En Dios Astacio, es evidente. Entonces, Leónel Fernández también andaba con los suyos. O sea, que esto es de los, de alguna manera, es un pulso. Ustedes vieron a Binader, también el candidato del partido de la liberación dominicana, o sea, a la presidencia. Abel Martínez, a Binader, Leónel. Todos en la calle tratando de conseguir votos para los suyos. Claro que es un gesto de que se supone que ellos están promoviéndose a sí mismos y promoviendo sus candidatos porque había dicho Danilo Medina que febrero marca mayo. Y bueno, en el caso del PLD lo marcó en el 2020. Fue un desastre las elecciones municipales. Y recordemos, a veces vemos las elecciones municipales como nada. Recordemos que ahí fue que se dio aquella suspensión del proceso electoral que tanto dolor de cabeza trajo este país y que finalmente saben que trajo a los jóvenes a la plaza de la bandera y todo esto. Fue en las elecciones municipales de nuestro país. Ahí está Danilo Medina que, a pesar de todos los cuestionamientos sobre su gobierno, ha logrado, digamos, que mantenerse como un poquito apartado, como que no tiene que ver consigo, y en varios expedientes de los suyos que están sometidos y demás. Pero hay un desgaste, evidente, en el PLD. Más que por los expedientes mismos, porque hubo un momento en que el aire no era suficiente para respirar todos juntos. Eso marcó la salida de Leonel Fernández, la salida de muchos alcaldes y candidatos. Yo estaba mirando la lista de candidatos de la Fuerza del Pueblo y cuando me puse a poner sus nombres, la mayoría o había sido funcionario o había sido legislador o habían sido alcaldes del PLD. La Fuerza del Pueblo. Usted entra y usted pone, porque esas listas están en la página de la Junta. Cuando usted entra y verifica, la Fuerza del Pueblo se ha nutrido básicamente de esa misma población electoral, que es la que le disputan. De manera que ese es un junta es raro. Ellos están unidos, pero al mismo tiempo, porque van juntos, pero separados. Eso puede tenerle consecuencias adversas. Hay algunos lugares donde esa unidad parece ser un hecho, pero hay otros donde hay algunos tipos de dolores. Incluso en los partidos, porque ya lo estamos mirando con Manuel Jiménez. Yo tengo algo más. Quiero saber con el director si yo debo irme a una pausa. Yo creo que no. Me parece que cumplí. ¿Verdad que cumplí? Usted me dice. Usted me dice, me da la indicación. Si no, sí, me queda una pausa. Bueno, pues tanto aquí como en Estados Unidos, a través de Televisión Dominicana, esa pausa va. Así que obedecemos, hacemos este cambio. Y cuando regrese, tengo un mensaje para nuestra gente que vive en Estados Unidos. De una vez.